Ok, hombres, ustedes tienen un número del 1 al 8. El octavo va a ser el primero en decidir si cambia de pareja o se queda con la que está. Si el hombre decide cambiar de pareja, por el momento, automáticamente, la mujer que queda sola pasa con el hombre que queda solo. Así que, o sea, por ejemplo, si Julio decide cambiar, si él fuera el 8 y decide cambiar, por ejemplo, con la sobrina que está allá con el diablo, entonces la sobrina pasa con Julio y la Angie pasaría con el diablo, mientras el diablo le toca ver si se queda con la que le sobró o cambiaría por otro. Ok, vaya, entonces, abran el número, su pareja de atrás no tiene por qué saberlo, porque esta es decisión chula. Ah, bueno, Lípez conoce mi número. Abran los números y su pareja no tiene por qué saberlo. No se lo digan a la mujer, no se lo digan, no le digan, no lo digan a su mujer. Bye. Vamos a pedir que pase primero aquí al centro el número 8. ¿Quién es, pues? ¿Nadie tiene el número 8, por favor? El 8. ¿Nadie lo tiene, viejo? ¿Puedo dar a 10? A la pared de 8. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El 8? Ah, maravilla. Madre santo. Pero, antes que nada, para que también los hombres tomen a consideración, Norma, ¿cuáles son los ritmos que van en competición en esta ronda? Salsa, rotanrol, guapango. ¿Guapango? ¡Qué re guapango! Ajá. Ah, ok. Ok, ok, ok. Vaya. Entonces, 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 aquí, Zapito, por ejemplo, puede tomar a consideración de que la Casey, ella ha sido cachiporra, pero una cosa es ser cachiporra, que pueda bailar sal, salsa, merenga, merengue, cumbia, pero, tal vez, si le toca a guapango, ¿qué va a hacer la Casey? Yo pueda en todo. Ay, no se sabe, porque no te conocemos. en cambio, la, 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 la vaquerita ya demostró que puede bailar lo que sea. La Norma también se rebusca. La Nayeli arruinada, porque lo primero que va a decir, no puedo, no sé, la Angie, papá, la Angie, la Angie, la Angie, esa dicha baila de todo, papá. ¿Ah? Es que no hay cuestión de que la quiera soltar o no, papá. Y que vos vas a hacer el intento, como dijo la Norma. Mira, de las ocho que están aquí, creo que todas son buenas. Bueno, digo yo, ¿verdad? Y Mari, porque la, la actitud, también esta maestra nunca ha avalado nada, pero, pero tiene la actitud, y eso es lo que importa, rebuscarse. Ah, y la Nayeli, que al final comprendió que la actitud cuenta. Eso. Eso. Vaya. Entonces, zapito, no te vayas, no te vayas a ir a que, ay, con vos pasea esta ronda, con vos me quedo, porque no se trata de esto. Se trata de, querer avanzar a la otra ronda. O sea, ahorita ya no hay, mujeres, no hay mucha pozolera, las que están es porque se lo han merecido. Y las pozoleras están afuera. Ajá. O sea, si está una que otra por ahí, va porque la catalaya, no sé qué está haciendo ahí. Pero igual, o sea, se puede rebuscar también. ¿Cómo se lo catalaya? Así que, zapito, la pregunta, es, ¿cambias de pareja, por una chica que está ahí, robás, o te quedas con, viejo, es que la cosa está así, Con una, es la chica, la pobre, ni nada. Exacto. Yo voy metida, mamá. Y vienen tres ritmos, duranquense, que bailan, igual. Sí. Rock and roll, papá, rock and roll. Yo, yo le estaba diciendo a la negra, de dónde, 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 esa cosa, como posible. Pero, aquí hay que decir, eso es obvio. No, esta, porque es la prima, te puede decir cualquier paja, pero, la decisión es tuya. Porque ya se quedó. Yo le dije no, que no puede. Yo le dije no, que no puede. Hay mejores prospectos. De verdad. Jugada sería vos. Vos querés de baile, bichas, y ni quieras moverte, podés. A ver. Si se pudiera bailar, ahí estuviera en esa ronda. Vaya, zapito. No puede que no seas. La verdad es que sí, me la pasé bastante bien. ¿Lo ponemos ya? Sí, dijo que quería la vieja. Preparate con el pantalón para ponértelo antes que te vayas. ¿El qué? La cosita aquella que quería probar. Hija, espera, esta es mi oportunidad. ¿Que me ayudes? ¿Ah? ¿Que? ¿De bailar antes, pues? Sí, ya tiene que ir. ¿Por qué, vos? Yo voy a quedar. Yo sé algo de baile, lo que no puedo bailar. Dios santo, ¿y quién va a hacer la jurada ahora? Le da un polvito viejo. Le da un polvito para que mañana se activa. Ajá. Mirá, con un toquecito de polvito, no importa la hora que te vayas de aquí a las dos, puede ser. A las cinco, ¿Tú qué? Ah, es cierto, siete a las cinco tienen que irse mañana para el Salvador. ¿Con un polvito, aguanta? Hasta te puede dar ray. Solo por eso, suspendámoslo. ¿Por qué con un polvito? No, yo no sé. Sí, hombre. Solo por, mire, pobrecito, espérate, pobrecito Gil, hay que suspender la otra ronda, ¿por qué va a madrugar? Yo, yo, lo que digo. No, de verdad. Ya vamos a madrugar. El otro polvito, mirá, 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 mirá. Mirá cómo la tiene. Ah, no, está bueno. ¡Mire! ¡Eso se ve! ¡Mamá! ¡Ese a quién no hagan así! ¡Sapo! ¡Eh! ¡Ahí vas mal, hija! ¡Hazelota! ¡No! ¡Démosle, démosle! ¡Vaya! ¡Sush, shush, shush! ¡Ya! Nayele, tu puesto, hija. ¡Vaya, para tu puesto! ¡Vaya, sapo! ¡Ese tiene mucha paz a tu sapo! ¡A las dos! ¡A las dos me han ofrecido cosita! ¡Uuuuuh! Puto, está difícil ahí. Capito, piénsala bien, porque... Sí, yo sí cambiaba. ¡Ah, está mugoso allí! ¡La propocita! ¡Encuentra! Sí, eso está entre la candelina y la Casey siempre. ¡Uuuuh! ¡Qué viejo! Yo te diría que... Mira, la candelina, la candelina. Mira, yo... La candelina, la Casey, si vos tenés la balanza así, está la candelina, está la Casey, está un poquito más arriba la candelina. Sí, creo yo. Sí, 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 efectivamente. Es que se muere. Pero hay otra decisión, compadre. Sí, sí, sí. Vale, dale, ya muchas paja, dale. Vale, saco. Dale. Dale, apurate. Decidí como hombre que sos, se supone. ¡No te presupones! ¡Micrófono, por favor! ¡Micrófono, para qué! ¡Micrófono, para ese fuente! ¡Ya, para ese fuente! ¡Buenos, para ese fuente! Hay que pagar a él. ¡Huevón! 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 ¡Micrófono! ¡Micrófono, muy difícil! Yo ya me voy a activar ahorita. Sí, que... No pasa nada. Vale, pues. La pregunta del millón, sapo. ¡Huevón, hágala! haga es vas a robar pareja o continúas con que acordate que ya se fue con vos solo por hacerte el mal ahora vos te puedes quitar y dejar la jodida de ella la decisión es tuya voy a confiar Voy a confiar, me quedo con la, ¿qué quise? Ni modo de decisión de él, pero qué bruto. ¿Cabe? ¿Era el sapo? Sapo, una pregunta va, ¿qué sos familia de la Cataleya? Tenía que ser familia de la Cataleya, que no sos normal definitivamente. Estoy metiéndome con el sapo, no con tu primo. Sapo, no sos normal, papá. Oiga, teniendo a la Cataleya, teniendo a la esta bicha, teniendo hasta la Jennifer, tal vez. Y te quedas con la, vaya a su puesto, vaya a su puesto. Diga, diga, aquí está él. No, 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 no se puede. Sí, sí me dijo. Pero mirame, micha, ¿sabes cuál es el problema? Que dijo que no solo le había ofrecido, sino que también la otra. La otra. Ah, mía me probó. Y, como dice ella, si te eligió a Boe es porque le gustó. Sapo, saco. Acá lo de tu mamá, gracias. Vamos a la segunda oportunidad, pensalo, vení. Sapo, vamos a la segunda oportunidad. Elegido otra vez. Y vos quedas, a ver si ya probó la Cataleya también. Vaya, este, pase por favor al número siete. Vamos a ver si es. Vaya, Lipe. La pregunta es para vos, Lipe. Tener buenos prospectos como la Angie, la Jennifer, la Catherine, la Casey, y luego está pues otros como la Imari, la Cataleya, la Nayeli. Y la norma, que pues sí, ¿verdad? No sabemos cómo es para otros ritmos. Entonces, la pregunta es, Lipe. ¿Te vas a quedar con la norma o vas a agarrar otro? Lipe. ¿Te ha sido viviendo bien? Vea bien, analice. ¿Qué te ha sido viviendo? ¿Qué te ha sido viviendo? Analice. Llega para acá. Lipe, pero vos consideras. Sí, considerate, Lipe. ¿Cuál cree que le puede ayudar? Pénsalo bien. Esto es importante. Me he quedado con la norma. ¡Ah! ¡Qué agurrido está esto, va! Pero está bien, está bien, va, chivo. Yo si fuera hombre, yo hubiera peleado unas cuantas. Yo hubiera agarrado otras, la verdad, yo hubiera agarrado otras, porque es que, es que, vaya, hay otras, hay mujeres que se ven que bailan y esto es para ganar. ¿Qué le van a quitar a él? ¡Ejo! ¡Qué le van a quitar a él! ¡Qué le van a quitar a él! ¡Qué le van a quitar a él! Pero es que no están tan malos los prospectos que quedan.